Mariquita Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba ¡Ahhh! 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 ¡No te rejes a disco! ¡Zapatea de 10! Si porque me la lleve su mamá se me enojo Ahora que me lleve a mi a ver si me enojo yo Si porque me la lleve su mamá se me enojo Ahora que me lleve a mi a ver si me enojo yo Si porque me la lleve su mamá se me enojo Ahora que me lleve a mi a ver si me enojo yo Si porque me la lleve su mamá se me enojo Ahora que me lleve a mi a ver si me enojo yo Si porque me la lleve su mamá se me enojo yo Si porque me la lleve su mamá se me enojo yo ¡Ahhh! 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 Mi mamá mandará en mí pero en vivo ¡Ahhh! 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 No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde va ¡Ahhh! ¡Ahhh! Así me lo dijiste aquella noche ¡Aquella negra noche de mi mal! Si yo te hubiera dicho no te vaya ¡Qué triste me esperaba el porvenir! Si yo te hubiera dicho no no me dejé mi propio corazón se iba a reír Por eso fui que me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ve Me aguanté hasta dónde pude Yo acabé llorando amaré Dónde no me miras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no Ay, yo me dejé Mi propio corazón Se iba a reír Y tú pelea María como tú sabes Y con todos los mariachis Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche no haya estrellas Que si es de día no salga el sol Que estés tú solo con tu pena Que sienta frío tu corazón Luego que comiences a gritarme Y quedes al ámparo del dolor Igual que cuando tú Igual que cuando tú Me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción Que no llores mi vida Nomás acuérdate Que estés tú solo con tu pena Que sienta frío tu corazón Luego que comiences a gritarme Y quedes al ámparo del dolor Igual que cuando tú Me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar Nuestra canción Cámara de Jalisco Cámara de Jalisco Te vuelvan a cantar Cámara de Jalisco Y si encontraste en mi pasado una razón Para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides ternura Si te conviene, no llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho, mucho corazón ¿A qué me sirve la vida? ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué me sirve la vida? Cuando se trae amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mí no vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenar Pa' llenarlo Pa' llenarlo Comillando Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Y tú dame la otra No quiero que a este se piense No quiero que se afigure No quiero que se imagine Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Me quejo porque me duele Y ya me rito, me rajo Pues me dejo Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solita por la vereda Si quiere que yo lo olvide Si no quiere que lo quiera Y dale a Dios Que me muera Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera mejor Rajarme Pa' arrancarme Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Paloma negra Parranderas Si tus caricias Debes ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya Ya no vuelvas Paloma negra Eres la puerta De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quieras Dios Dame fuerza Que estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas A come out Por tu cuenta Y agarraste En esta pronto ¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? Que lo que prometiste se te olvidó ¿Sabes la ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Que encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allí hay el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Soy el tren sin pasajeros Que se pierde solo y triste por los montes del olvido Pobre tren solo y perdido Quien lo viera tan bonito por las ferias del amor Hoy que todos me dejaron Cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Pobre tren que va dejando Bajo el cielo negro manto Y un triste hay desgarrado Soy el tren sin pasajeros Diosito santo porque me has dejado tan solita ¿Por qué me has dejado tan solita? Pobre tren solo y perdido Pobre tren solo y perdido Quien lo viera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todos me dejaron Cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Pobre tren solo y perdido Pobre tren que va dejando Pobre tren que va dejando Bajo el cielo negro manto Y un triste hay desgarrado Soy el tren sin pasajeros Soy el tren sin pasajeros Y que hay des 보세요 Ven, bucaja Y que por las penas De la vida ¡BuenzieYouTUfU Y meterme Estoy muriendo, y tú, como si nada, como si al verme te alegraras de mi suerte. Que mal te hice, que no supiste perdonarme, que mal te hice, que me pagas con la muerte, me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas con tu labia traicionera, la puñalada que me diste fue trapera, de esa se salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. Y no sufras mi vida que al cabo tú lo quisiste. Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas con tu labia traicionera. La puñalada que me diste fue trapera. De esa se salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. Ya te vi, yo ya me voy. Ya no quiero estar contigo, nos dimos tanto dolor, que solo queda el rencón. No debemos ser mi amigo, que si te quiero, júralo, que si me quieres, el mundo es testigo. Pero ya no, ya no quiero sufrir, ni tú tendrás más molestias conmigo. Corazoncito, si no me quieres, ¿ya para qué perdonar? Ya para qué, si volvemos a lo mismo, es por demás nuestro amor. De noche no sale el sol y pa' mí tú ni has nacido. Que si te quiero, júralo, pero hazte cuenta que nunca nos vimos. Yo para ti soy lo peor de lo peor, tú para mí, ya pa' que te lo digo. Ya te vi, yo ya me voy. Ya no quiero estar contigo. Ya no quiero estar contigo, nos dimos tanto dolor, que solo queda el rencón. No debemos ser mi amigo, que si te quiero, júralo. Que si me quieres, el mundo es testigo. Pero ya no, ya no quiero sufrir, ni tú tendrás más molestias conmigo. Corazoncito, si no me quieres, ¿ya para qué perdonar? Ya para qué, si volvemos a lo mismo, es por demás nuestro amor. De noche no sale el sol y pa' mí tú ni has nacido. Que si te quiero, júralo, pero hazte cuenta que nunca nos vimos. Yo para ti soy lo peor de lo peor, tú para mí, ya pa' que te lo digo. Yo para ti soy lo peor, tú para mí, ya pa' que te lo digo. Mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola. Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor. Siento que es preferible sufrir a sola mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime, que me consuele. Quiero que se me borren todas las penas, ay, que me dejó. El a quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó. Mi corazón, cartas, retratos viejos, hace más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que pa' mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones, cruzan por mi memoria sus juramentos. Sus falsedades, que pa' mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones son. Acaba de una vez, de un solo golpe. Un saludo, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandoné. Prefiero, corazón, que si esta noche. Diciembre me gustó, pa' que te vayas. Que sea tu puro el adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas. Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste. Pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, pa' que te vayas. Que sea tu puro el adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas. Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste. Pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, pa' que te vayas. Que sea tu puro el adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Tópele, Amalia. A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti. A donde quiera que voy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz. No hay música que oiga yo. Que no me deje llorando. Que tierra pisando estás. Que estrellas alumbrarán. Tu camino, bueno o malo. Que boca borrando estás. Los besos que yo te di. Corazoncito tirano. No hay música que oiga yo, amalia. No hay música que oiga yo. No hay música que oiga yo. No hay música que oiga yo. No hay música que oiga yo, amalia. A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti. Mi alma se muere por ir juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es más Y yo sin ti no soy nada ¿Qué tierra pisando está? ¿Qué estrellas alumbrará? Tu camino, bueno o malo ¿Qué boca borrando está? Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que estoy Me acuerdo de ti No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte unido Para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves Como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves Ya lo ves Como un cariño Nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Ya sabía que la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo Mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Aurea 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 Jungle